¡Música! Seguimos con el Diario del Lunes, hablamos de política. Y falta realmente muy poco, Diego, para que lleguen las elecciones, los comicios generales, y hay cada vez más rumrum por todos lados, ¿no? Incluyendo, creo que ha despertado muchísimo en cono y en ojo en Córdoba, las medidas de Sergio Massa. Sí, definitivamente, falta menos de un mes para las elecciones, y realmente las últimas medidas económicas de Sergio Massa hicieron mucho ruido, y el propio gobernador, en algún momento el gobernador dijo que eran un mamarracho las medidas que estaba adoptando Sergio Massa, salieron a contestarle duro. De hecho, bueno, el próximo invitado que tenemos también habló de esas medidas que ahora podemos seguramente profundizar. Bueno, recordamos que en la edición del domingo del Diario Perfil, tuvimos un reportaje con Osvaldo Giordano para hablar precisamente del impacto que tenía, por ejemplo, la cuestión de ganancias. Carlos Gutiérrez, diputado nacional, está en contacto con nosotros. Gutiérrez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para todos los panelistas allí. Bueno, en un primer momento, ¿en Córdoba guardaban las medidas de alto impacto que han tenido los anuncios de Sergio Massa que, según han dicho varios referentes del gobierno y el propio gobernador, impactan de manera directa en las provincias y por qué no decir en Córdoba también? Sí, sin ninguna duda, pero bueno, Sergio Massa ya nos tiene acostumbrados y creo que vamos a tener que seguir por el tiempo que queda hasta el 22 de octubre acostumbrándonos a esta retahila de medidas, tal vez una por día, que no son otra cosa que parche y que son un saltar de una baldosa a la otra, huyendo de la realidad de una hiperinflación que se cierne sobre Argentina precisamente por las desproligidades que incluso conllevan todas estas medidas. El impuesto a las ganas, Sergio, Julio, no solamente afecta a las provincias, pareciera que nadie se acuerda que dentro de las provincias conviven 1.400 y tanto es intendente, 427 en el caso de Córdoba, que también tienen que pagar sueldos, que también tienen que atender la recolección de la basura, que también tienen que atender la luminaria, las cámaras de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, estos 50.000 millones de pesos al año que a números de hoy, esto habría que multiplicarlo por 3 de acuerdo a lo que significa tener en cuenta una inflación proyectada del orden de lo que estamos hablando para el año que viene, bueno, son también una afectación directa a las provincias. Ni hablar de que las provincias preexistentes a la Nación, según todos sabemos, además afectadas su participación con esta medida en un 60%, debieron ser consultadas. Bueno, por supuesto, no fuimos consultados menos en Córdoba respecto de estas medidas y a último momento, bueno, yo en la Cámara me permití decirles, bueno, si ustedes están dispuestos a equilibrar esta manta corta con la cual se pretende beneficiar a ciertos sectores de los trabajadores, cosa que nosotros no vemos de ninguna manera mal, el concepto de que el salario no es ganancia, es algo que nosotros tenemos claro, pero no de esta manera. Y en todo caso, veamos cuáles son las medidas para resarcir a las provincias y a los municipios, digamos, frente a las consecuencias de esta medida. Por supuesto, hubo un proyecto que incluso uno de nosotros firmó, dijimos claramente si esto se trata hoy mismo, nosotros vamos a votar el impuesto, digamos, la sustitución o el sacar el impuesto a la ganancia, pero no de esta manera, porque la manta ya no es corta, Julio, la manta ya va a llegar un momento en donde no va a alcanzar ni para tapar los pies ni para tapar la cabeza. Y porque lo que entra por un bolsillo se sale por el otro, por el peor de los impuestos, que es precisamente el de la inflación. Así que así estamos y lógicamente nosotros, así como por supuesto reconocemos el derecho que tienen las conducciones sindicales, los trabajadores que ganan hasta 1.770.000 pesos, quisiera saber yo cuántos empleados de comercio ganan eso, pero más allá de esa cuestión, también quienes tenemos, y ni que hablar el gobernador o los gobernadores, tienen responsabilidades sobre la friolera de la vida de millones de argentinos, también estamos absolutamente en el derecho de reclamar, bueno, ya que se está en este jolgorio de medidas todos los días, bueno, saber cómo se nos va a reponer ese 60% que se nos quita a través de esta decisión. Bueno, Carlos, vino el tema IVA y el tema ganancias, y usted menciona, bueno, cómo sigue este jolgorio, Jordano nos decía el fin de semana parece que vale todo por un voto, ¿tienen información sobre alguna otra medida que esté gestando el Ejecutivo Nacional? Bueno, uno de los planteos que nosotros hicimos en esta cuestión de que cubrimos mediante estos parches a un cierto sector de la sociedad y descubrimos otros, planteamos la situación de qué dirían o qué deben decir en todo caso los cuentapropistas, los monotributistas, los autónomos en definitiva, bueno, ahora parece que Massa también se acuerda de ellos y seguramente tirará otra, lanzará otra medida en este sentido. La verdad que cuando nosotros hicimos este planteo y se nos dijo que, como seguramente se nos dirá respecto de las medidas que vienen, que esto se tratará en el marco del presupuesto, se nos toma el pelo, nosotros no le creemos a Massa y menos le creemos los cordobeses, ¿por qué? Fíjense un ejemplo, el artículo 92 y 23 del presupuesto vigente preveía, preveía, es una cuestión que negociamos nosotros en su momento, preveía la actualización de las deudas que la Nación ANSES tiene con la caja de jubilaciones. No solamente no se cumplió esa actualización, sino que ahora en el presupuesto que envía Massa al Congreso desapareció, desaparecieron el artículo 92 y 93. Y eso, en términos de hueco fiscal, es como dice el Ministro Llorano, es otra carga muy fuerte sobre Córdoba y sobre todas aquellas provincias que no hemos transferido la caja de jubilaciones, que también se avecina, digamos, sobre esta cuestión. Así que bueno, seguramente, vuelvo a decir, Massa lanzará medidas de todo tipo, hará anuncios seguramente de todo tipo, la desesperación por entrar al balotaje o cosas por el estilo. Nosotros seguimos sosteniendo que es muy difícil creerle a Massa que ahora incluso hasta habla con gobernadores propios y extraños, por decirlo de alguna manera, de un gobierno de unidad nacional. Ahora venimos a hablar de un gobierno de unidad nacional, ¿verdad? Digo, es muy difícil de esta manera poner una cuota de optimismo respecto de lo que Massa en los próximos tiempos va a estar anunciando, en los próximos días. Carlos, ¿habló con Natalia de la Sota que votó a favor de ganancias? Claro que hablamos, porque nosotros, como dijo el gobernador de Caret, no somos un bloque stalinista donde, a diferencia de otros bloques, cuando tienen que tomar una decisión que perjudica o que beneficia a Córdoba, tienen que consultar a sus conducciones nacionales. Nosotros no tenemos ese problema, lo hablamos entre nosotros, Natalia tiene otra posición a ese respecto, la respetamos, ella tendrá que dar o habrá dado las explicaciones del caso. Por eso, nosotros, vuelvo a decir, no le creemos a Massa, y menos aquí en Córdoba, donde baste el ejemplo que yo acabo de dar, para ver de qué manera todas estas medidas, como su presencia una y otra vez en Córdoba, tratando de ganarse la simpatía de aquellos que están siendo violentados todos los días mediante las medidas y la mala praxis que hace ya más de un año y tantos meses que Massa viene llevando adelante como Ministro de Economía. Gutiérrez, se habla mucho del voto útil, del voto inútil, teniendo en cuenta las posibilidades de los candidatos. ¿En qué se va a centrar el gobernador Esquiareti en este mes prácticamente que queda de campaña? ¿En qué nos estamos centrando? Es decir, nosotros, está clara nuestra publicidad, nuestro eje de campaña, de que, ¿cuál es el voto útil? Yo no me pregunto, ¿el voto útil es acaso una mesa de saldo de retazos donde hay que usar o hay que usar el criterio del mal menor? Precisamente, el mal menor, cualquiera de ellos, son aquellos integrantes de la grieta que nos trajeron hasta acá, que nos trajeron a este verdadero desastre. Seguir apostando por esta cuestión de que el voto útil parece llevar a la concreción al menos malo, bueno, así nos va. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el verdadero voto útil es votar, entre otras cosas, por el único candidato, después de 22 listas que participaron en la PASO, que van a quedar a disposición de los argentinos, lo cual es un verdadero orgullo para los cordobeses, independientemente de cómo finalmente vayamos a votar, que un cordobés, que un miembro del interior de nuestra patria, muy poco federal en los hechos, esté allí representado. Ese es para nosotros el voto útil. Voto útil que marca no solamente el qué hay que hacer, sino el cómo hacerlo, y una experiencia probada en Córdoba, que precisamente es lo que avala, ni qué hablar con los cordobeses, pero también nos avala fuera de nuestra provincia. Diputado, ¿cree que el debate del próximo domingo puede llegar a tener alguna incidencia sobre el electorado? Bueno, todas las acciones de campaña uno pretende que tengan una incidencia. Tampoco creo que sea un elemento determinante. Sí digo, sí digo que la invisibilización a la que nos somete la matriz comunicacional también de Argentina, que responde a Lamba, a este famoso partido de Lamba, porque quienes integran la grieta se pelean como perro y gato, pero después gane quien gane. Eso sí, se ponen de acuerdo en repartirse los subsidios que no llegan al interior, en tener la nafta más barata, en tener el boleto más barato, a no ser capaces de transferir los servicios de agua, de energía, como pasa en todos los lugares del interior de la patria, al ámbito que corresponda. Es decir, nosotros estamos totalmente convencidos de que esta invisibilización a la cual también responde la matriz comunicacional, ustedes ven la publicidad y pareciera que hay tres candidatos, no hay cinco. Y vuelvo a decir, el único, la única boleta de un miembro del interior, de un gobernador en este caso, exitoso del interior de la patria, va a ser la de Juan Esquietti. Entonces, esa es también es cierta una posibilidad, la de los debates, de romper un tanto esa invisibilización a lo que nos somete esta matriz comunicacional de Lamba, y de esa manera poder llegar a mayor cantidad de argentinos que escuchen debidamente la propuesta que tenemos para realizar. Diputado Carlos Gutiérrez, muchas gracias por esta comunicación, tenga buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, después del Diputado Nacional Carlos Gutiérrez, vamos a la pausa. En instantes vamos a seguir hablando de otros temas. Tenemos que recordarte que hay una nueva tendencia en el mercado, mandarte de una compacar el sistema de paquetería de correo argentino que se integra a tu e-commerce y multiplica tus ventas en todo el país. ¿Qué esperas para mandarte vos también? Pausa y seguimos. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina